...mía plural, el señor Eugenio Rojas Zapasa. ¿Cómo está, ministro? Un gusto saludarlo. La semana pasada, con mucho respeto, él pidió un espacio esta semana para miércoles, coincidimos, y hoy está presente. Buenas noches, ministro Rojas. Enrique. Buenas noches, Enrique. Saludar desde La Paz a todos los hermanos y más, sobre todo de Santa Cruz y a todos los hermanos de Bolivia y a usted. Bien. Un tema muy importante. De repente son terminologías no muy conocidas, pero el fondo, y en términos sencillos, es ayuda para el sector productivo, para la importación y para la exportación. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el cual usted dirige, ministro Eugenio Rojas, informó en las últimas horas que el Gabinete Ministerial aprobó mediante decreto supremo 3543, la nueva reglamentación del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, RITEX se llama, que lo hace sencillo, desburocratiza trámites para la importación de materias primas e insumos. El RITEX es un régimen especial de apoyo a la exportación, mediante el cual las empresas pueden importar sus materias primas e insumos para un proceso productivo de productos de exportación, con suspensión del pago de tributos aduaneros de importación, como apoyo a la actividad productiva exportadora que desarrollan. Este sistema es para importar materia prima e insumos con una suspensión temporal de los impuestos aduaneros, es decir, el impuesto al valor agregado, el gravamen arancelario, incluye la reglamentación de los procesos de servicio de reparación de aeronaves, maquinaria y equipos que operen en Bolivia, generando nuevas inversiones, así como fuentes de ingreso y empleo. Esto permite, por ejemplo, de que el productor, el empresario boliviano, grande, mediano y chico, al tener esta ventaja para la importación de insumos y demás productos que son la materia prima, base para la producción del proceso que lleva adelante, puedan tener una ventaja competitiva. Y esto es lo que ha gestionado el ministerio que dirige el señor Eugenio Rojas, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Con esta introducción, voy con usted, Ministro, para que tengamos el panorama más claro y usted puede explicar con claridad también esto que ha pasado en su ministerio. Adelante, Ministro, por favor. Muchas gracias. Ha sido un trabajo tripartito entre el sector privado, el sector trabajador, los fabriles, y el ministerio. Durante casi unos seis meses hemos trabajado varios temas. Este es uno de los temas que va a ayudar al sector exportador. Y es muy bueno sentarnos, escucharnos, comprender y planificar y decidir de manera conjunta entre los trabajadores asalariados y el sector privado, y en este caso el sector exportador. ¿Qué es lo que va a pasar con este decreto? Para la exportación deben importar materias primas, insumos y bienes intermedios, sin pagar, por ejemplo, IVA, que es 13%, y sin pagar grámen arancelario, que es de 1 a 40%, porque varían algunas partidas de algunos productos. Entonces, el empresario o el exportador o el que transforma se va a beneficiarse de estos impuestos de IVA y grámen arancelario. Otro de los elementos es que en Bolivia tenemos especialistas, gente que ha trabajado y conoce mucho más en la reparación, mantenimiento de maquinarias, equipos, y sobre todo han exigido la maquinaria pesada, sea agrícola o para otros servicios que se presta. Y también para helicópteros, puede ser aviones, avionetas, porque ya repara nuestra gente. Entonces, se va a internarse momentáneamente para la reparación de estos equipos, de estas maquinarias, los especialistas o los dueños de otros países van a internar a Bolivia, porque en otros países es muy costoso. Entonces, van a internar un equipo, una maquinaria, un avión, llamaremos así un avión, con sus repuestos. Los reparan y no pagan impuesto por esta reparación y no van a pagar impuesto por internar algunos repuestos que necesitan y van a devolver la maquinaria. De esa manera generamos también más fuentes de trabajo. Y otro es que también están importando materia prima. Por ejemplo, puede ser para el sector textilería importar algodón y transformar en hilo y en tela. No van a pagar al importar este algodón ni IVA ni arancel, sino que ellos van a transformar en hilo, en tela y lo exportan. En el sector agropecuario, muchos solicitan algunos insumos para la exportación. En algunos casos, por ejemplo, el plátano que exportamos a Brasil o a Argentina, a las cajas y otros insumos que necesita para que vayamos exportando el plátano. Entonces, no pagan por estos insumos los impuestos. Y así tenemos varios productos para exportar. Además, se amplía para todos otros sectores, para las empresas públicas, cooperativas, mixtas, para que podían importar, no pagar y exportar estos productos. Solamente es para exportación. Además, con este decreto se disminuyen los requisitos que se exigían. Además, el tiempo que necesitaba. Y además, en un año no podían transformar estos productos y tenían problemas a veces con la aduana, con otras instancias que controlan. Ahora pueden ampliar más 180 días. Además, estas autorizaciones son indefinidas. No es simplemente para un año, dos años, tres años. Eso sí tiene que estar en constante operación. Si en un tres años no opera, se suspende. Se suspende porque no está utilizando adecuadamente, sino que para un momento está utilizando. Pueden utilizar para un momento, pero es mejor que utilicen de manera permanente este régimen Ritex que llamamos nosotros y los empresarios conocen, el sector exportador conoce. Es un beneficio para todos nuestros hermanos que podían exportar y transformar. Perfecto. Ministro Rojas, esto es muy importante. Estoy recibiendo llamadas también. Están satisfechos porque esto permite, si yo tengo un producto y necesito importar materia prima, esto va a estar libre de los aranceles, impuesto al valor agregado, el famoso IVA, correcto, y eso va a ser por un tiempo limitado. Si no funciona, bueno, se saca y, pero para lo que sea productivo, siga adelante. Esto tiene plazo fijo y esto es muy bueno porque incentiva la producción nacional. Qué gran gestión. Bien, ¿qué deben hacer? ¿A dónde se deben dirigir los interesados, instituciones como Cámara Agropecuaria del Oriente, ANAPO, diversas instituciones para acceder a todo esto? ¿Con quién tienen que contactarse? ¿O ustedes ya tienen los vínculos necesarios para que ellos conozcan, sepan, estoy seguro que es así, y puede esto ponerse en marcha y en práctica? Ministro Rojas. Sí, tenemos instituciones a nivel nacional, en este caso en Santa Cruz, Senavex, una instancia que se va a trabajar. Ahora no es suficiente esto, sino que vamos a reglamentar una parte y vamos a trabajar en la socialización con el sector exportador y con el sector privado, porque no se puede reducir a unas cuantas exportadores, mejor sería mucha gente que se beneficie, pero ya próximas semanas vamos a convocar al sector exportador, al sector privado, para que podamos organizarnos para socializar y cómo vamos a ampliar a otros sectores, y algunas reglamentaciones básicas que necesitan, porque casi son tres sectores amplios, sector agropecuario, sector transformador de materias, como yo he dicho que textelería y otros productos, sector minería, estos son tres sectores, que son, y tenemos que socializar con ellos algunas reglamentaciones todavía hay que poner, y eso tenemos que trabajar con el sector exportador y el sector privado, para que ya de una vez se apliquen. Pero, ¿están aplicando este mejor? Está en el momento, pero están mejoradas estas normas, y así han mejorado mucho, porque eran muy diversos los decretos, no eran tan comprensibles, algunos ya hemos reducido algunos éxitos, hemos ampliado otros temas para que tengan mayor accesibilidad a este régimen RITEX que llamamos. Perfecto, le quiero agradecer mucho el Ministro Eugenio Rojas, esto ha sido muy bien recibido por los diversos sectores, y me transmiten felicitaciones a través de las redes sociales hacia su persona. Un gusto tenerlo, Ministro Eugenio, y siempre bienvenido. Que tenga buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Enrique. A usted. Bien, luego vamos a presentar también el reconocimiento que se le hizo al Vicepresidente Don Álvaro García Linera, Doctor Honoris Causa, por la Universidad Udabol, que preside Don Martín Rockweiler. Esto lo vamos a hacer enseguida. Han venido desde San José Chiquitos, hubo aniversario, veíamos anoche en los diversos informativos, qué bonito, caramba, cómo se ha desarrollado San José Chiquitos. Está su alcalde, el Doctor Germain Caballero, un gusto tenerlo. Bienvenido Germain, felicitaciones por todo este esplendor, cultural que ha habido anoche en San José Chiquitos. Bueno, muchas gracias Enrique.